Les comento que en esta linda mañana de hoy lunes, iniciamos la semana y le ponemos las mejor ondas. Estoy ubicada en lo que es calle 20 de Febrero y España. Una de las cuadras bastante transitadas a esta hora de la mañana. Muchos van al colegio, otros salen a realizar los trámites. Iniciamos la semana con el tiempo bastante agradable en la ciudad de Salta. Está nublado, está muy lindo. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Llueve o no llueve? Es la gran pregunta. Está bastante agradable. La máxima para hoy es de 26 grados en nuestra linda ciudad. Como bien dije, hay probabilidades de lluvias para el día de hoy. Inclusive, se dice que durante la semana también hay muchas probabilidades de lluvia. Lo cierto es que venimos de un fin de semana bastante agradable en cuanto a materia de tiempo. Porque se esperaban días demasiado frescos, pero estuvo muy, pero muy lindo. Totalmente otoñal, ¿eh? Está hermosa la mañana. Para aquellos que disfrutan de los días nublados, está espectacular. Cuesta un poco arrancar la semana, pero nosotros te vamos a estar acompañando como todos los días. Así está a esta hora. Tengan paciencia todos aquellos que tengan que ir al banco, al cajero. Y hablamos del cajero. Y les comento que las quejas han llegado durante el fin de semana porque me comentaban los vecinos que en ningún cajero había dinero este fin de semana. Se le complicó a más de uno poder conseguir plata. Me comentaban que hicieron un tour por los diferentes cajeros de la ciudad porque estaban todos vacíos, estaban operando. ¿Qué pasará? Bueno, hay falta de dinero. Y en otras ocasiones decían cajeros sin servicio. La máquina estaba directamente sin servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!